Bueno, empezamos por ahí. Bueno, yo creo que cada uno tiene un poquito de razón en eso. El tema acá es que el perfil de Orsi es un perfil que capta más allá de su apoyo del MPP. Por personalidad, nosotros cuando lo vemos, donde lo ubican incluso ideológicamente los votantes del frente, no lo ubican tan a la izquierda como ubican al MPP. Entonces, eso ha hecho que él por su propia personalidad haya captado muchos votos, de que yo creo que hay tres sensibilidades en el frente y está claro. E incluso la sensibilidad más de centro izquierda en algunos momentos ha votado sumada mucho más que lo que es el ala más del MPP o del ala del Partido Comunista y del Partido Socialista, que no siempre estuvieron tan cerca, hoy es tan cerca, pero no fue así históricamente. Entonces, yo creo que ahí tiene que ver también con los propios perfiles de los candidatos, donde Orsi se fue captando a esa sensibilidad más de centro, que Vergara nunca la retuvo como la tenía en otros sectores o como la tuvo Astori. Ahí también hay un tema de liderazgos. Y seguramente Carolina Cose también... Coincido en todo con Mariana. Pero Mariana no está diciendo... Mariana no coincide en todo contigo, me parece. Yo pienso exactamente lo que dijo Mariana. Él tenía la duda de si la sensibilidad de centro izquierda sigue estando. Existía o no. Nosotros la seguimos viendo y hay un grupo de votantes del frente. El tema es que los liderazgos... Pero no la logra liderar Vergara. No, eso está claro. Y es una muestra de debilidad más esta bajada. Pero esa sensibilidad que vos decís que no logra Vergara capitalizar, y estoy de acuerdo, cuando tenga que votar en octubre, posiblemente vote a las listas... Ah, no sé, no sé, eso se hablás tú, yo no sé. Yo creo que sí. Yo creo que parte del motivo por el cual... No votó muy bien la vez pasada y vamos a ver. No, es verdad. Pero parte del motivo por el cual Vergara tenía que bajarse, yo creo, es que sus apoyos, en la medida que se fueron, él tiene que después negociar octubre con esta gente. Entonces, si la polarización se seguía marcando y él se iba alejando de ese grupo, para ese grupo iba a ser muy difícil la alianza con él de cara a octubre. Entonces, yo creo que también es una decisión estratégica de cara a octubre, de retener su sector que ya venía votando mal en las últimas elecciones, pero que podría revitalizarse si él sale de la pelea y se para en otro lado. Ahí hay dos puntos que no sé si son contradictorios con lo que vos decís, pero es, por un lado es, seguramente de fuerzas renovadoras le están gritando a la tele diciendo, pero mirá que las internas del Frente Amplio, la votación que es muy del militante y por lo tanto un poco más apática hacia los sectores socialdemócratas, fuimos un tercio menor, pero fuimos un tercio al fin. Y ahí se logró, en definitiva, mostrar que la sensibilidad está presente y movilizada. Eso por un lado. Segundo, vos decís, esta bajada es una señal de debilidad, también puede ser lo contrario, se bajan por la debilidad. ¿No? Sí, sí, sí. No es que la... Sí, sí, obvio. Y eso tiene que ver también con esta tormenta perfecta, que en definitiva es una... Y con el riesgo de destruir... Una interna polarizada con un precandidato que capta ciertas... O sea, que no es solo el MPP, sino que logra captar un poquito más allá de esa frontera. Captan bastante más del MPP. Sí, es cierto. Bien. Bueno, vamos a lo nuestro, porque en realidad podemos seguir con esto toda la mañana. Porque en el partido con la base puede decir poco. Seguramente... Con la noticia. Porque no habíamos hablado de la bajada de su vida. No, sí. La verdad que yo con el tamaño de muestra que tengo no me animo a opinar mucho. Pero sí es cierto que le pone un condimento a la interna colorada. O sea, como la cantidad de candidatos no fue suficiente como para moverla, tal vez este enfrentamiento. Porque claro, se está dando cierta discusión o polarización en las otras internas. Y para que sea atractiva, un poquito de sangre tiene que haber. Entonces yo creo que si bien uno puede decir, bueno, qué tajante que subía con sus declaraciones hacia un compañero de partido, le da un poquito de color... Le pone sal y pimienta, ¿no? Yo creo que para el partido, uno al principio dice, ay, que se peleen, qué horrible. Pero los otros ya se están peleando. Entonces parece que... La explicación de qué da, de que él ve a Robert Silva como de centro izquierda y no quiere que el partido tenga un líder, pero elige Ojeda. Ojeda es el que, perdón, es visto como un candidato de derecha, más de derecha que, por ejemplo, Tabareviera o que Gurméndez. No tanto él, sino los temas que él toma. Los temas de seguridad siempre se asocian más a la derecha y el tono que él le pone es la asociación más desde la derecha que desde el centro izquierda. Y está claro que Robert Silva, por su estilo... Yo no estoy tan segura de que él sea de centro izquierda, pero el estilo... Pero yo creo que tiene que ver más con el estilo y con los temas que aborda cada uno que se posiciona ahí. Ojeda, creo que la gente no lo ubica tanto como para ponerlo en algún lugar de la escala, pero los temas que aborda y la forma en que los aborda es la forma de abordaje más desde la derecha. Pero es conveniente para Ojeda, sabiendo que la gente todavía no sabe dónde lo ubica en la escala, que lo ubiquen del lado de Subía, cuando en realidad las pocas veces que ha hablado sobre seguridad estuvo más cerca del discurso de Sanjurjo que el propio Subía. Sin duda, sin duda, yo creo que Ojeda está más cerca del discurso de Sanjurjo. Que sea el reflejo de Ojeda... Y Sanjurjo es el anticristo de Subía. Exactamente, pero bueno, viste que esas cosas se arreglan. Esa prensa negativa para su propio electorado, incipiente. Cuando estás empezando, te conviene que hablen. Y además el electorado es a conquistar todavía, ¿no? Claro, por eso. Pero el trayecto, el breve trayecto que ha hecho Ojeda hasta el momento, me parecía que estaba más cercano a Sanjurjo y más lejos de Subía. Pero ahora se pone un pichón de Subía, la verdad que sorprende. A Ojeda evidentemente no le molesta quedar asociado a la figura de Subía. No, y él ya se ha liado con figuras de cabildo abierto. Entonces, en realidad, me parece que su estrategia es tratar de... Cuanto más, mejor. Y que no es mala cuando estás ahí. O sea, él está empezando su campaña política y lo que necesita es que lo conozcan. Después veremos dónde lo ubicás, pero primero que lo conozcan. Como actualización nada más respecto a la interna del Partido Colorado, la última vez que presentaste los datos de las internas de cada partido, los datos del Partido Colorado, por el margen de error, nos presentaron, lo que sí decías era que los dos nombres que se captaban, que tenían una intención de voto apreciable dentro de la interna, eran precisamente Robert Silva y Andrés Ojeo. Exactamente. Bueno, vamos ahora sí al tema por el que convocábamos a Mariana. Claro, porque Mariana, nos encanta charlar con Mariana de estas cosas, pero Mariana hoy vino... Y a mí no me cuesta nada, como verás. A ninguno de nosotros nos cuesta. La única que está molesta es Camila Bello, arriba del control. Pobre Camila, pobre Camila. Vamos a estar las dos horas charlando de esto. Bueno, pero Mariana vino porque Cifra presentó ayer un estudio sobre víctimas de delitos en Uruguay. En los últimos 12 meses se consultó a 1.198 personas entre el 7 y el 20 de marzo, un universo que representa a la población en edad de votar en las próximas elecciones. Y este estudio lo que mostró, entre otras cosas, es que hubo un incremento de los hogares víctimas de robos en el último año. Bueno, para profundizar un poquito más en estos datos es que llamamos a Mariana y está hace rato acá charlando con nosotros. Mariana, bueno, ¿qué es lo primero que nos podés decir con los primeros números que arrojó esta encuesta? Bueno, lo que nosotros vemos es un crecimiento respecto a lo que venía pasando después de la pandemia en la cantidad de hogares que han sufrido delitos, sobre todo en vía pública. Y bueno, como conclusión, que después lo vamos desarrollando, una diferencia importante entre Montevideo e Interior en algunos de estos delitos. Hoy lo que vemos es que el 13% de los hogares sufrieron algún robo en el hogar, en los últimos 12 meses. O sea, el año móvil que va desde marzo del 2023 a marzo del 2024. 12% la mayoría, gracias a Dios, sin violencia. 12% sin violencia, 1% con violencia, lo que suma 13%. Que en Montevideo esas cifras suben a 15% y que en el interior baja a 11%. Hay una diferencia de 4 puntos. Ahora, si vamos a la vía pública, son mucho más las personas que ellos o algún miembro de su hogar sufrió algún robo en vía pública, con más presencia de la violencia, lo que preocupa también, porque 13% fueron robados sin violencia y 9% con. Y acá la diferencia entre Montevideo e Interior es mucho más grande. Era de 4 puntos en los robos en el hogar, pero es casi del doble en los robos en vía pública. Ahí vemos donde Montevideo padece más este fenómeno que el interior. El interior percibe un aumento de la violencia y de los robos, pero es más marcado en Montevideo en la vía pública, mientras que en el interior es bastante menos. ¿Cómo se ha movido esta tendencia si miramos como la película más larga? Y bueno, ahí la película lo que nos muestra, nosotros empezamos a medir este índice en el 2012. Había tenido un pico de violencia ahí entre el 2013-2014, que había estado en torno a 34%. Después había bajado un poco. En el último gobierno de Tabaré Vázquez se había logrado bajar abajo de 30. Pero el último año del gobierno de Tabaré Vázquez había sido crítico. O sea, lo que va entre marzo del 2020, marzo del 2019 a marzo del 2020, que fue el año electoral, había subido a 32. Claro, alguien podría preguntarse, ¿por qué 2020, que es el año de la pandemia, que es cuando bajó el delito, está en 32? En realidad, porque eso te mide de ahí para atrás. Para atrás, son los últimos 12 meses. Es el último año del gobierno de Tabaré Vázquez. Y ahí se nota clarísimo el efecto, que es consistente con los números del Observatorio de Criminalidad del Ministerio del Interior, como la pandemia, por lo menos hay una coincidencia entre la pandemia y la baja del... La baja abrupta. Sobre todo, bueno, en el interior, los robos en vía pública bajaron mucho más. La gente en el interior estuvo más encerrada que en Montevideo. Y entonces, bueno, por eso, encerrada voluntariamente no fue obligatorio. ¿Suele subir en año electoral esto? ¿Parecería verse eso o no? Bueno, no debería subir, no. Ha coincidido, han sido años de más violencia. Puede ser que la gente esté más sensible, pero acá estamos preguntando no por la percepción, sino por el robo directo, ¿no? O sea, usted o alguien de su hogar. Entonces, no debería subir en año electoral. ¿Igual lo cruzan con las preferencias electorales, esto es lo que responde la gente? Sí, sí. Las diferencias más grandes se dan por nivel socioeconómico. En los niveles más bajos, medio, medio bajo, es donde más se padecen los delitos, más que algunas diferencias. Lo que pasa es que tiene que ver con el perfil de votantes también. Los partidos que tienen más cantidad de votantes en los niveles más bajos, o sea, por eso te digo que la que más incide en esto, la más predictiva es el nivel socioeconómico. Y los perfiles de votantes no son iguales. Entonces, por eso hay diferencias. Pero en los niveles más bajos es donde más se padecen los robos, en la casa y en la vía pública. También tenemos la evolución de los delitos en Montevideo y en el interior. Y ahí también las curvas a este último año son bastante pronunciadas. Son bastante pronunciadas. Lo interesante ahí cuando vemos la curva del interior es que había sido más abrupta la caída en el interior con la pandemia, por eso yo les decía, y también es un poquito más empinada la suba, ¿no? Mientras que en Montevideo en los últimos dos años sube uno o dos puntos, en el interior sube casi ocho. Ahí es donde más se da y lo notamos en cuanto a la preocupación por... ¿Se acuerdan cuando hablamos de los principales problemas del país? Bueno, el crecimiento de la percepción de la violencia y la delincuencia como principal problema en el interior también fue rápido, más que en Montevideo. Lo que me llamaba la atención de ver esta gráfica como la anterior es que si uno piensa en este periodo puede entender como consistente cómo se mueven los datos de las denuncias con los datos de la encuesta de victimización. Eso es algo que se ha hablado mucho además en el último tiempo de que hacen falta encuestas de victimización para poder tener otros elementos para analizar cómo se ha movido el delito. Ahora, si mirás para atrás en lo que pasó en los gobiernos del Frente Amplio, ahí no es tan consistente, porque ahí sí se dan bajas y subas a diferencia de lo que pasaba con el delito, que tenía la tendencia al alza, a veces más pronunciada, a veces menos pronunciada, pero tenías aumentos en prácticamente todos los delitos, ¿no? Yo creo que también tiene que ver con la conciencia de la importancia de la denuncia o la accesibilidad a la denuncia, porque acá la diferencia, y siempre se ha discutido que no todos los robos se denuncian, sobre todo los de vía pública, se tienden a denunciar más los robos en el hogar, pero los de vía pública si te arrancan la cartera, si te rompen el vidrio del auto y te roban algo, no todo el mundo se toma el trabajo. También yo creo que la medida que el propio sistema ha facilitado las denuncias, se ha acercado y ha coincidido más en esto, la baja y la suba en la cercanía con los delitos, en la facilidad que tiene la gente para denunciarlo. Está bien. Y que desde el propio sistema se promueva la denuncia. Igual es bastante consistente con los números, digamos. En los últimos tiempos, sí, ha venido aumentando y se vio en este gobierno después de la pandemia los delitos aumentaron. Claro, y respecto a los gobiernos del frente, o sea, hubo una baja claramente en los primeros años y ahora sube a niveles similares que están intermedios entre los mejores años del frente y los peores, digamos. Algo así. Sí. No llegó al peor momento del frente amplio que fue el último año. Es decir, el récord lo sigue teniendo el año 2019. El 2019. Exactamente. ¿Qué es lo que dicen los datos oficiales? En esa época. Bien. Mariana, por mí, como siempre, muchísimas gracias por traer todos estos datos. Muy amable. Ahora hacemos un corte y al regreso vamos a seguir en tema, en definitiva, porque vamos a estar recibiendo a Diego Oliveira, quien ha coordinado dentro del frente amplio la parte del programa.